Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Gobierno critica la sentencia y aboga por la libertad del médico recluido en San Pedro. El lunes será audiencia en la que se espera la excarcelación de Jerry Fernández. Estudian la posibilidad de trasladar a Sebastián, el niño al que extirparon un riñón sano por error. Podría continuar su recuperación en un país del extranjero. Preparan reglamentación de la ley de organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral analizará incluir las impugnaciones de candidatos para las primarias. La FEDC prendió a una mujer acusada del asesinato de un abogado en Quillacoyo. El sujeto habría sido descuartizado y cremado por su esposa y su hijastra ahora detenida. La policía investiga denuncias de presunto rapto a menores en el distrito 8 y 9 de la zona sur. Los vecinos hablan de vehículos y personas sospechosas que circulan en estas zonas. Un sujeto fue aprendido con marihuana, cocaína y armas de fuego en un inmueble de Vintos. Se trataría de uno de los comercializadores más grandes de microtráfico del Valle Bajo. Aseguran tener el derecho propietario de las tierras en disputa. Acomunarios de Sibingani piden a las autoridades que las 19 personas aprendidas no sean liberadas. Presión de la Contraloría obliga a la alcaldesa a creyarse contra José María Leyes. Presentará una denuncia penal por presunto sobreprecio en la contratación de seguros. Militantes de la agrupación Solvo protestaron contra el Tribunal Electoral porque no les dieron su personería jurídica. Aseguran que presentaron más de 146 mil firmas. Tras dos años vuelve el Nacional de Motociclismo a Cochabamba. La sexta fecha del campeonato se realizará este fin de semana en el Circuito de Quintanilla. ¡Gracias!